Dicha ley vendrá a fortalecer y a conservar los recursos naturales de la zona en beneficio de las comunidades y se pretende proteger las islas del Caribe nicaragüense, procura proteger la biodiversidad mediante el uso responsable racional de los recursos a efectos de su preservación. A fortalecer todo el ordenamiento ambiental con las estrategias de nuestra gestión ambiental que se ha venido trabajando y es de interés de nuestro buen gobierno conservar la biodiversidad local, nacional, que esto al mantener esta conservación estamos asegurando la salud, estamos asegurando conservar nuestros paisajes naturales, estamos conservando la biodiversidad. Cors Nailan es una isla con grandes riquezas naturales, cuenta con 26 humedales que hay que protegerlos y conservarlos. La protección ambiental, conservación y restauración de los 26 humedales de Great Corn Island y Great Corn Island proporcionan que el agua de consumo humano a los habitantes, que amenazan en poner en peligro estas riquezas naturales y su sostenibilidad, por lo que se hace necesario, urgente, reducir las actividades humanas, dándoles seguridad sanitaria en relación al uso de los humedales. La ley será el área protegida número 74. Noticias 12, Darlin Tellez.